Ando buscando una distracción Beber tequila con sal y limón Pero tu cuerpo me provoca tentación Y yo, y yo te voy a pagar pa' que me bailes Tienes los movimientos que me ponen inquieto Ojalá y no esperes que sea tarde Aprovechame y bailemos el party completo Y yo te voy a pagar pa' que me bailes Yo no estoy muy lejos, mami, caile Por favor, no esperes que sea tarde Aprovechame y bailemos el party completo Qué abuso, bien perrita la Molly la puso Esa diablita el diablo me la puso Pa' seguro y tuyo yo dale uso Tu cuerpo un palazo y entro como indruso Vea, esa miradita tuya me tripea Y te me pones perra pa' que yo te vea Y estás tentándome, yo deseándote hoy Volve, dame la luz Que todo lo que tú quieras hoy lo gasto contigo Me mato tu actitud Desde aquel momento que bailaste conmigo Y yo te voy a pagar pa' que me bailes Tienes los movimientos que me ponen inquieto Ojalá y no esperes que sea tarde Aprovechame y bailemos el party completo Y yo te voy a pagar pa' que me bailes Yo no estoy muy lejos, mami, caile Por favor, no esperes que sea tarde Aprovechame y bailemos el party completo Te toco donde nadie ve, guayando en la pared Bailando yo te hago el amor hasta el amanecer Tú y yo rozando piel con piel Igual que el sudor tú te quieres correr Y al día contigo pa' hacerte grosería Pa' que me mudele ponte la lencería Qué malo que sería Ven, dame la luz Que todo lo que tú quieras hoy lo gasto contigo Me mato tu actitud Desde aquel momento que bailaste conmigo Y yo te voy a pagar pa' que me bailes Tienes los movimientos que me ponen inquieto Ojalá y no esperes que sea tarde Aprovechame y bailemos el party completo Y yo te voy a pagar pa' que me bailes Yo no estoy muy lejos, mami, caile Por favor, no esperes que sea tarde Aprovechame y bailemos el party completo Yo te voy a pagar pa' que me bailes Yo no estoy muy lejos, mami, caile Por favor, no esperes que sea tarde Aprovechame y bailemos el party completo ¿Voy a la magia?